La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Es el Zodíaco, en el Zodíaco, esa es como la Biblia de Dios, la que Él escribió hasta allá Ahí están todas las leyes, todas las normas, todas las ciencias, todas las artes Si sabemos leer esos jeroglíficos, no solamente para horóscopos La astrología médica deduce de allí Hacia dónde tiende la persona, en salud, en enfermedad Y entonces hay indicaciones, pero eso, la astrología médica es para un médico que ya tiene base El que no sabe de medicina, que no estudia astrología médica porque Como dicen, va a meter la pata, y luego lo van a demandar Y así la astrología se aplica a todo Se aplica al arte, a la música, a la pintura Al trabajo, a la arquitectura, todo La ciencia de las ciencias Es la ciencia madre, de la observación de los cielos El ser humano fue aprendiendo Las estaciones Los meses, etc. Y de ahí salió todo, la arquitectura Todo, todo O sea, cuando decimos Padre Nuestro que está en el cielo Visualizamos que en ese cielo En nuestra Patria, que es la galaxia Las estrellas Y en nuestra matria, que es el sistema solar Ahí está toda la sabiduría de Dios Para nosotros de la tierra Los que vivan en otra galaxia, en otro sistema solar Tienen un cielo diferente Pero este es el nuestro, el que nos tocó a nosotros Cada palabra del Padre Nuestro, porque eso lo enseñó al Cristo Tiene una sabiduría Un poder Y no rezarlo mecánicamente Es un mantra Lo dio el Maestro, nada menos que Maestro Jesús Entonces hay sabiduría Y hay sabiduría guardada Escondida La mayoría no conoce Andas Y hay sabiduría Exodus Y hay sabiduría Importante Y hay Y hay sabiduría Y hay sabiduría Gracias por ver el video.